MÚSICA 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 Cuando dijo Jaime Alboros, le quedó al tiro el nombre a las Águilas de Acero del Giro de Morelia. Ahí está, que son mexicanas, ¡héchenme un aplauso! ¡Mexicanos o no mexicanos! ¡Y al ver, señor, se descubrió la cabeza! ¡Mexicanos al 100%! ¡A ver, que le escucha ese aplauso! Ahí está, el alaropatrio. ¡Soy ya no de lo negro! ¡Eso! ¡Ajá no de lo negro! ¡Esto es lo que queremos ver! ¡Que se vea! ¡Diablito de Aristóteles! ¡Chúpale! ¡Que se vire! ¡A la derecha, mi diablo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ acquisition! ¡A la derecha, mi diablo! ¡A la derecha, mi diablo! ¡A la derecha, mi diablo! ¡A la derecha! La iglesia de Santa María ¡Ve a ir a la iglesia de Santa María! ¡Ve a ir a la iglesia de Santa María! ¡Ve a ir a la iglesia de Santa María! ¡Ve a ir a morar! ¡No se ve como la brilla! ¡Ve a intentar en volar! ¡Te provisca la batidilla! ¡Aquí va a ir a la iglesia! ¡Ve a ir a la iglesia! ¡Ahí están montando el aplauso! ¡Se me quiten los mareados! ¡Aguas! ¡Aguas! Es que como es raro que hagan una buena queda por eso está deslumbrado por ahí. ¡Ay! ¡Aquí está saliendo! ¡Se llama corazón de Dios! ¡Chita! ¡Chita! ¡Tú, tú! ¡Estamos viertos que se va! ¡Que se detiene! ¡Chita, chita, chita! ¡Muchas le dejaron! ¡Ahí acabó! ¡Señores caballeros! ¡Habíamos dicho que en tres horas íbamos a jugar los 20 toros! ¡Se me hace que en una hora nos vamos a chingar los 20 toros! ¡Woot! ¡Sí! ¡Señores! ¡Aguas! ¡Muchas le dejaron! ¡Aguas le dejaron! ¡ Ces manner gira! ¡Hay justice! ¡Muchas le dejaron! ¡No me hace que este! ¡Ay, caballones! ¡Un saludo para los caballeros, señores! ¡Se llama el recreo, se la acción de chocadas del pavo! ¡Sí, señores! ¡Ahí está la jugada del patro! ¡Se llama, caballeros, señores! ¡Ahí están los monstruos jugados! ¡La izquierda y chocada! ¡Un pavo se estrincha! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí están los monstruos jugados, señores! ¡Es el recreo, se la acción de chocada! ¡Después de fiesta y fiscal, nuevamente los monstruos jugados de Morelia! ¡Ahí están los monstruos jugados, señores! ¡Vamos a ver el recreo! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el venido! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está el jinete, Pablo Juanito de Morelia! ¡Señores y señores! ¡De rasgo caballeros! ¡A sadly que se han crejado las cosas, señores! ¡A la cruzada y señores! ¡Oh, su Bitcoin y aquí también! ¡Hey, a la filiados! ¡A ahí está! ¡Vamos, venga! ¡Después nos bomberos tenemos, ¡zeñores! ¡El aplauso, sí, señores! El asunto de Canosco, ¡miren nada más! ¡Ay, faltas y线! ¡ empathyito con paz! ¡Ahí está saliendo! ¡Saliendo! ¡Zurdo! ¡Zurdo de Camisco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguas! 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 ¡Quíten el sombrero! Es que como no estamos, casi no nos invitan allá a Pantacás, pues la favorita... ¿Se pierden, se pierden? Nomás invitan. ¡No! ¡Bájense! ¡Bájense los que están! ¡Allá está saliendo! ¡Billo,illo! ¡Billo,illo! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Se quedó! ¡Billo! ¡Ay, qué dulce! ¡Anoten aquí! ¡Bien, espantosa, X! ¡Bien, espantosa! ¡Saludos! ¡Gracias, capitán! ¡Vientos! ¡Lacanado, esperado! ¡Ahí está el tiro de la media! ¡Sí, señores! ¡Una jugada al Super Club! ¡Son lobos no pegados! ¡Es el Ramón! ¡Se rechornicho a Caldas! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el esperado! ¡Bien, espantosa! ¡Es el tiro! ¡Giro, capitán! ¡De esta poderosa padrilla! ¡Ahí está atacando el rapado fuerte! ¡Aguas, señores! ¡Ahí está el griteo! ¡Ahí está el griteo! ¡Ahí está un toro que no deja! ¡Que no deje de deparar! ¡Un tiro que se va! ¡Giro que se comoda! ¡Sí, señores! ¡Bien, tenea! ¡Bien, tenea! ¡Aplauso, Felipe! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Este es el espectáculo! ¡Son las águilas de acero! ¡Del tiro! ¡Giro! ¡Bien, tenea! ¡Sí, señores! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡El mismo es lo bueno! ¡El aplauso es grande! ¡Señores y señores! Este hombre, Martín, caballeros, si nos hace el honor al favor Este es el aplauso y el reconocimiento para ganaderos y jinetes, señoras y señores ¡Ellos son los protagonistas! ¡Sí, vamos a hacer algo, hermanito, compadre! Algo romántico, ¿qué le parece? ¡Estoy mirando a las estrellas! ¡Que se vayan preparando la banda de trancarse atrás del escenario! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a ver cómo nos pinta la jugada de este torno ¡Vámonos, seguintos! ¡Ahora! ¡Ese es el último piso! ¡Mijo, mijo! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ese es el hombre! ¡Gúmpale! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Malvarito! ¡Malvarito! Señoras y señores, qué reparos Le ha aguantado este Malvarito A este torno piso 52 ¡Échenle la mano! ¡Échenle el aplauso! ¡Que se oiga bonito, muchachos! ¡Eh! ¡Viva! 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 ¡Vaya, vaya, vámonos para la mitad del recorrido de esta tarde de 20 monstruos! ¡Viento será! ¡Ay, erros! ¡Ahora, pero! ¡El torno sale el rojo! ¡Y es el centenario! ¡Que se oferra! ¡Que se oferra la lucha! ¡Y se va! ¡Ay! Selección de Michoacana ¡Ahoros! ¡Continuamos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos ahora! ¡Tenemos, papá! ¡Tenemos! ¡Está preparado! ¡Sí, señores! ¡En el nombre de Dios, hijo! ¡Viento esperado! ¡Ay, erros! ¡Ah! ¡Del piso 52! ¡Selección de Michoacana! ¡Ahí está el duende de Jalisco! ¡El duende que se escoba! ¡El duende que tiene la escuela! ¡Y han pinchado, sí, señores! ¡Azú sobre el piso! ¡Piso 52! ¡Muchos amados, sí, señores! ¡Vámonos en el de Marilía! ¡Ahí está el duende! ¡Se los canta de Jalisco! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Fuente, Jalisco, mi sancio! ¡Se los canta de Jalisco! ¡El duende que tiene los dedos, sí, señores! ¡Y ha hecho la trasera! ¡Arriba mucho el campo, alinense! ¡Vamos a ver! ¡Para dar aplauso! ¡Es el duende, sí, señores! ¡Fuente que el duende! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! El hombre lo mismo que un hombre Y su vez del mismo agujero Ciento ciclo, sí, señora, aprieta ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya pedazo! ¡Hace otro hombre! ¡Esto es practicio, sí, señor! ¡Ciento ciclo, abrieta la señora! ¡Ay, el doctor extraordinario! ¡Den chocolate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayar! ¡iba! Cuya, 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 cuya Vamos, más temas para todos ustedes, son muchos los temas que se están pidiendo, un poquito, pero se les vamos a pedir. A todos los que nos acompañan en su nueva banda, tracaso en esta boita. Vamos, pisando las tierras sagradas, de la monumentaria para el Real, Aguasito, el telemotor, es el pequeño Solín que será. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ciento, hijos! ¡Ay, ha romperado! ¡Sí, señor! ¡Ay, es donde esta unidad y monstruos! ¡Ay, es donde esta un quibetazo! ¡Échale, monpánico! ¡Échale la mano al quibete! ¡Ay, es donde esta la emigración! ¡Venga, Aguasito! ¡Quinténselo! ¡Quinténselo, pelados! ¡Ven, los yankers, ven! ¡Ven, los yankers, ven, los de! ¡Ahora, ahora, ahora, mis señores! Ok, un saludo, vamos a tener un saludo, aprovechando el momento, un saludo para... Y para salir sentados, sentados estoy... ¡Para qué está saliendo! ¡Ay, wa, 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 wa! ¿Querés? Tienen que llegar los tres buenos, para llegar cuatro. ¡Van a llegar mandados! Para llegar con... ¡Todo listo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡And discernible rights!!! ¡Se va en pelado, eh, jejeje! ¡Pelao, mis señores! ¡Ay, Sandra, mis önanzos! ¡Ajá! ¡Studio está en el libro! ¡Sí, no es una granada! ¡Empadres y señores! ¡Aquí está el operado! ¡Ahí está la jugada limpia y cura! ¡Ahí está, mis señores! ¡Volta a carros de todo el cliente! ¡Legale el atojo a este cliente! ¡Que se fue el pelado! ¡Ay, ay, 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 ay!